El 17 de junio es el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Se conmemora el fallecimiento del general Martín Miguel de la Mata Güemes. Güemes fue un prócer injustamente olvidado, que tuvo un rol fundamental en la guerra de la independencia. Contuvo innumerables invasiones españolas en el norte de nuestro país. Nace en 1785 en una familia acomodada de Salta. Se compromete de inmediato con la lucha por la independencia. En la primera invasión inglesa se encuentra en Buenos Aires. Y es uno de los responsables de la rendición de una fragata inglesa realizada con jinetes a caballo. Comenzando aquí su enorme fama de guerrero eficaz con un profundo conocimiento de la estrategia. Vuelve a Salta. Propone armar un cuerpo armado. Los infermedales. Combate en lerma. Contra un grupo numeroso de realistas. Con una táctica de guerra de guerrillas. O guerra de recursos. Este es el método para luchar contra fuerzas invasoras poderosas. De atacar por sorpresa con grupos pequeños y luego desaparecer. La guerrilla rural. También empleada por Güemes y que es estimulada fuertemente por San Martín. Güemes fue reconocido por su capacidad militar y es nombrado gobernador de Salta. Elegido por su gente. Era muy popular. Conocido como el padre de los pobres. Como gobernador corta el comercio con el Alto Perú. Para suprimir el suministro de los invasores. Lo que resiste la economía de las clases pudientes salteñas. Que fueron pro-realistas. Aumenta los impuestos. Y crea el fuero gaucho. Para la protección de los derechos de los campesinos. Para Belgrano fue un hombre fundamental de la independencia. Con quien mantiene fluida correspondencia a lo largo de los años de lucha. Fue una pieza fundamental para la estrategia libertadora de San Martín. Que puede organizar sus campañas de Chile y Perú. Gracias al trabajo de Güemes y sus comandantes. Sus palabras. Mi país ha de ser libre a pesar del mundo entero. Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. En el magnánimo corazón de estos hombres. No tiene acogida ningún otro premio que su libertad. Por la cual pelean con energía. Al pueblo que quiere ser libre. No hay poder humano que lo sujete.